La chica del clima sabe cómo es or sexy inept garcia celebro el La sexy chica del clima del programa hoy seduce no solo a través de las pantallas de televisión, también lo hace en Instagram con publicaciones subidas de tono en donde suele agasajar a sus seguidores con bikinis diminutos, bailes y poses sugerentes. Incluso con ropa deportiva tan o más entallada que la que suele llevar Jennifer López, la reina de los leggings. Gracias por ver el video.